Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira ya aterrizó en Puerto Rico para participar de los premios Juventud donde será honrada con el premio Agente de Cambio. A través de su Instagram publicó un video donde se le ve bajando de su avión privado y escribió de regreso a Puerto Rico amo esta isla. Además en el video muestra que ha estado compartiendo en varios lugares de la isla. La cantautora colombiana quien a través de su extensa carrera musical ha recibido numerosos reconocimientos tanto por su música como por su trabajo con Fundación Pies Descalzos. Como filóntropa será honrada durante la histórica ceremonia que se transmitirá en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot esta noche. Desde el inicio de su carrera Shakira ha dedicado tiempo a las causas sociales y en 1997 creó la Fundación Pies Descalzos. La idea original era ayudar a los niños desplazados y a sus familias en Colombia creando igualdad de oportunidades para que estos asistieran a la escuela y tuvieran una buena educación. Fue así como comenzó a trabajar con el sistema público y el Departamento de Educación de Colombia para enfocarse en proveerle a los niños de bajos recursos, información, tecnología, idioma, danza y nutrición. Hoy en día Fundación Pies Descalzos no solo provee ayuda a niños sino también a padres y maestros generando trabajo en las comunidades donde están ubicadas sus escuelas. Durante los últimos seis años la ceremonia no solo ha celebrado la música, la moda y la cultura pop en general sino que se ha comprometido a destacar a los agentes de cambio, tanto artistas como jóvenes latinos que usan su plataforma para el bien común. Shakira es una de las artistas más nominadas de la noche con nueve nominaciones en las categorías Mejor Canción para mi Ex, Gear Power, Mejor Colaboración Pop Urbano y Artista Premios Juventud Femenina, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!